¡Suscríbete al canal! ¡Perú! Sentimientos que conquistan corazones peruanos Me importa un carajo que ya no me quieras Me importa un carajo que estés con cualquiera Me importa un carajo que ya no me quieras Me importa un carajo que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo otro amor Escucha, me importa un carajo que ya no me quieras No me interesa con quien estés Yo ya tengo otro amor Me importa un carajo que ya no me quieras Me importa un carajo que estés con cualquiera Me importa un carajo que ya no me quieras Me importa un carajo que estés con cualquiera Me importa un carajo que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya no te quiero, ya tengo otro amor Vete de mi vida Vete de mi vida, yo ya no te quiero Si ahora sufres por mí, no tengo la culpa Suma, 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 Perú Suma, 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 Perú Para que bailes, para que goces Sigue, sigue, sigue Suma, 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 Perú En todo Arequipa así bailan, así gozan ¡Hey! 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 Y nos vamos a la tierra de probadores y bohemios ¡Ayacucho! ¡Huamanga! ¡Eso! ¡Huamanga!